¿Qué pasa con los jugadores? Nos toca visitar a Puerto Cabello, nos toca ir a Portuguesa, nos toca visitar el Anzuategui, son rivales que sabemos que tenemos la necesidad de tener el compromiso y el sacrificio que tuvimos hoy. Jugamos cuando pudimos jugar, nos defendimos cuando nos teníamos que defender, contragolpeamos creo que mal a la hora de finalizar las acciones y como te digo tuvimos ese toque de fortuna que a lo mejor en partidos anteriores generando muchas más ocasiones no la metemos. Controlando un partido lo perdemos en el último minuto, lo empatamos en el último minuto como en Valencia ganando 2-1 con tres jugadores más, como ganando 2-1 contra Aragua en casa también en el 89 terminamos recibiendo un gol que volvemos a hacer dos puntos. Y bueno hoy jugó a favor de nosotros, creo que hicimos un buen partido, tampoco es que no merecimos ganar pero creo que Caracas tiene sus armas y también hizo un partido bueno por decirlo de alguna manera y que pudo haberse llevado algo más. Entonces bueno nosotros nos aferramos a que esta victoria sea un impulso, ahora ya pasar esta página y enfocarnos en defensor que nos toca el viaje hacia Uruguay y después recibirlos en Maturín. Yo te digo algo, ojo estoy de acuerdo contigo porque me parece que nosotros lo máximo que podemos llegar es a 26 puntos y normalmente en la estadística en los torneos cortos con 23, con 24 son los puntos que entra el octavo. Ahora tiene una característica este torneo, hay muchos empates, cuando empiezas a ver el calendario y se lo decíamos siempre a los muchachos, nosotros tenemos que aferrarnos en que podemos, en que 26 puntos si revisas la estadística te da que tenemos 5 finales por delante y que tenemos que ganar los 5 partidos para poder acceder, ahí es donde te digo que estoy de acuerdo contigo porque si es cuesta arriba, no es sencillo pero nos vamos a aferrar a eso, nos vamos a aferrar a terminar bien, el equipo se ha recuperado muchísimo futbolísticamente, tienes que contar que con este son 5 partidos que el equipo no pierde. Sí, que en el torneo pues se ha recuperado y nos ha pasado de todo, son cosas que increíblemente terminamos perdiendo unos partidos que a veces es difícil conseguir una respuesta, entonces bueno nos vamos a aferrar a que todavía pueden dar las posibilidades con esas estadísticas que te digo y que el torneo siga con la cantidad de empates que hoy a las 7 de la noche portuguesa y Táchira empaten que son dos de los que están en el séptimo y el octavo, pues eso hace que pierdan dos puntos los dos y que los que estamos abajo. Podemos tener alguna opción de pelear hasta el final poder entrar en la liguilla.